Música Pues aquí volvemos a SMF, al polígono industrial de Anzonilla, la parte nueva, al lado justo de donde tramitan todas las multas de tráfico. Tú estás enchufado con ellos, ¿no? Para que te cuide. Por desgracia no, llegan igual. Bueno, hoy volvemos a verte porque hoy tienes una nueva presentación, SMF siempre está innovando, siempre haciendo cosas, la cocina, los productos de primera calidad y bueno, pues ahí sigues, ¿no? Empezando la campaña, supongo, ya del verano de los helados, o sea, a tope, ¿no? Bueno, la verdad que está la cosa un poco tranquilita. La gente como no parando a meternos miedo con que vuelven a cerrar, con que, bueno, los hosteleros que son de los que vivimos, pues están un poco asustadillos como estamos todos, no solo ellos. Por supuesto. Pero bueno, al final no cabe duda que tenemos que hacer cosas, no parar y seguir innovando y seguir trayendo cosas de primera calidad. Bueno, pues venimos ya, llevamos una serie de programas en el que los representados tuyos, es decir, tus proveedores vienen y nos presentan sus novedades, nos presentan sus productos y disfrutamos un poquito, pues de todo eso que tú llevas y nos llevas a todos los distribuidores y a todos los hosteleros para que nos los den en los platos. Bueno, pues hoy como no podía faltar, como no ha faltado nunca en SMF, es McCain, una gran empresa que lógicamente para mí es, bueno, no es para mí, al final creo que para la mayoría de la gente es de las, o la mejor empresa de patata que existe, entre otras cosas, de lo que hacen, porque al final creo que hacen todo lo que hacen, hacen de muy buena calidad, mima mucho el producto y al final creo que es lo que quiero para la empresa, tener buenos productos y por supuesto McCain pues está como siempre aquí y hoy han venido pues para hacernos una degustación de productos nuevos e innovaciones que tienen y bueno, al final están todos los años como casi todas las casas sacando productos nuevos y a eso es lo que vamos a dedicar el rato de hoy y parte de la tarde. Espero que nos presenten cosas interesantes, novedades, que nos enseñen un poco a conseguir esas frituras que vemos en estos burgers tan nombrados en todo el mundo y que son ellos distribuidores de sus productos allí y que nos enseñen a cocinar, a prepararlo y a degustarlo nos lo encargamos nosotros, ¿eh? Que lo degustamos nosotros. Oye, yo quiero seguir viniendo a esto, búscanos más proveedores que nos hagan demostraciones. A sabrar, a sabrar, a sabrar. Bueno, sigan este canal, sigan este espacio de SMF porque es súper interesante. Le estemos ahí esperando, ¿eh? Se nos están poniendo ya en orden. A Ángel y a Mario. Venga, pues vamos a conocerles. Buenos días. Mi nombre es Mario y aquí está mi compañero Ángel. Somos los representantes de McCain Food Service en el área norte. Trabajamos nosotros dos desde la zona de Irún hasta Galicia. También estamos en Burgos, León, Soria. Hacemos Navarra y La Rioja. Bueno, lo primero, agradecer a Jesús y a SMF que nos hayan permitido estar aquí presentando los productos. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de salir en vuestro canal. Y nada, nos invitaron a hacer una degustación con el equipo comercial porque SMF es un distribuidor que le gusta que sus comerciales conozcan el producto y, bueno, estén al día de las novedades. Les gusta introducir muchos productos nuevos. Todo lo que vamos sacando lo introducen. Entonces, bueno, pues gracias a eso hoy nos dejaban presentar nuestro producto. Y para eso hemos venido, Ángel y yo, para, bueno, freírlo, explicarles un poquito y darles unas pequeñas notas y orientaciones para la venta de esos productos. Bueno, en representación de McCain, como hablábamos, McCain es una empresa, bueno, con más de 60 años de historia. Nació en Canadá. Ahora mismo tiene más de 20.000 empleados. Más de 4.000 aquí en Europa. Bueno, y en Europa, pues, tenemos presencia en más de 70 países, más de 160 en todo el mundo. Y, bueno, pues al final es una gran empresa, pero a la vez muy familiar, en la cual tenemos desde los agricultores, tenemos trabajando desde los agricultores hasta nosotros que estamos en venta, con lo cual hacemos todo el proceso, desde que la patata se cultiva hasta que nosotros lo vendemos y hasta que el cliente final lo mete a la freidora y los consumidores lo consumen. Y recordar también que, bueno, que una de cada cuatro patatas congeladas que se consumen en el mundo es una marca McCain, con lo cual eso dice mucho de nuestra empresa y por eso somos líderes en la producción y la venta de patata congelada. Dentro de las patatas tenemos, bueno, dentro de McCain hay tres diferentes mercados, que uno sería la parte de retail, que es la venta en supermercados, otra sería la parte de Quesar, que serían las grandes cuentas, pues, tipo McDonald's o tipo Burger King, que también consumen nuestras patatas, y luego está Food Service, que es la parte en la que nosotros trabajamos. Tanto Ángel como yo, como les decía antes, estamos en la zona norte, pero tenemos representación en todas las provincias de España, con lo cual nos da una amplitud de venta y de apoyo también a nuestros distribuidores a nivel nacional. Nos apoyamos en los distribuidores más importantes en cada zona. Por ejemplo, en León, nuestros colaboradores y ya amigos de SMF, pues, bueno, son nuestros representantes en este área. Ahora vamos a freír y mientras le cedo la palabra a Ángel para que vaya explicando un poquito los productos que hemos traído y yo mientras me voy a poner manos a la obra. Ángel. Muy bien. Bueno, tenemos el aceite ya listo. El ideal es entre 175 y 180 grados. Muy importante usar un buen aceite. Los aceites al final son un complemento, no solo usar un buen producto. Y al final, aunque se pague un poco más, a la larga hay un ahorro. De eso voy a explicar un poquito ahora, una vez que vaya presentando el producto. Bueno, y como os comentó y adelantó Mario, vamos a probar y a presentar para el equipo posteriormente unas patatas. Por un lado, una maxi chips y por otro lado, tres variedades de patata. Una de ellas ya está en freidora, que tienen unas características especiales. Y después, pues, tres aperitivos que son nuevos, recientes, de los cuales iré hablando una vez que los tengamos listos. Antes de nada, me gustaría resaltar la importancia de la patata congelada en el día de hoy. Creo recordar que no hace mucho, 10-15 años, la patata congelada en lo que es Europa todavía no estaba muy introducida. Sí existía, ¿vale? Pero todavía, pues, éramos muy pro de la patata fresca. ¿Qué pasa? Que con los años la gente, pues, ha ido optimizando, ha ido recortando personal. Entonces, pues, eso nos ha beneficiado en llegar a lo que decía Mario, de que una de cada cuatro patatas que se consumen en el mundo sean de McCain y en lo que está creciendo la patata congelada. Las ventajas que tenemos con la patata congelada versus la fresca, a pesar del diferencial que suele haber cuando hablamos de precio, es que obviamente tenemos un ahorro muy importante de mano de obra, un ahorro muy importante de merma. Tenemos una forma de escandallar el producto mucho más cómoda, porque cuando compramos el producto, compramos los kilos y es el kilo de producto. Y luego lo principal es en la elaboración. Tenemos una rapidez de fritura muchísimo más grande que recorta los plazos en tres cuartas partes. Cuando pasamos de freír una patata fresca que tenemos que lavar, que tenemos que pelar, etcétera, etcétera, y nos echa ocho o nueve minutos en freidora, a dos minutos, dos minutos quince, dos minutos treinta, que nos lleva, pues, estas patatas que vemos aquí, ¿vale? Con lo cual, no solo es un ahorro de tiempo, un procesado, sino en fritura. Y por otro lado, nosotros como McCain, escogemos esas variedades de patata que se comportan mejor en aceite y que menos aceite consumen. Con lo cual, si la patata en sí consume menos aceite y por otro lado está muy poco tiempo en freidora, eso supone que al final del año el ahorro en aceite es impresionante. Como veis, pues, en muy poquito tiempo, mi compañero ha echado la patata a freír y ya está absolutamente lista para el consumo. Se aconseja siempre, antes de presentar, por un lado por presencia y por otro lado, pues, para escurrir ese pequeño aceite que le pueda quedar, sacudirlas bien en un bol, en una bandeja con papel, etcétera, etcétera. Y luego ya la presentamos en donde proceda. Por otro lado, tenemos aquí también otro producto de precocinado, del que hablaré ahora, pero voy a aprovechar que están esas patatas listas para comentar las características de esa patata en concreto. Estamos hablando de esta patata, la patata CRISPR. Esta es una patata que sacó McCain hace tres años aproximadamente. Es una patata, como veis, pues, con unas características un poquito distintas a lo que es la patata a la que estamos acostumbrada, que es una patata larga. Y bueno, es una patata con corte de V, con forma tipo crinkel, es decir, este rizado que vemos alrededor y que dejamos los bordes con piel. Pero la característica principal de la patata, aparte de esa forma, es que es una patata que está preparada para aguantar más tiempo caliente y crujiente. Lo que hacemos con esa patata, y con esta que veremos después y con la que acaba de echar Mario en la freidora, es, le damos un tratamiento especial antes de la prefritura. Es decir, pelamos la patata, la lavamos, la cortamos, y cuando con una patata normal la pasamos directamente a freír, con esta patata lo que hacemos es, la pasamos por un baño natural de harina de arroz, fibra de guisante, que lo que hace es, le crea una película invisible, que no da sabor, no tiene absolutamente ningún tipo de alérgeno, para que aguante más tiempo caliente y crujiente. ¿Por qué hemos hecho esto? Es una gama que llamamos URE CRISPR, que llevamos muchos años desarrollando, que, bueno, pues las tendencias del mercado nos han dicho que el auge del domicilio, del take away, del delivery, estaba en auge, como digo, y, bueno, nos hemos puesto a trabajar cuando ya estábamos viendo que eso iba a ser un boom, y gracias a eso es lo que nos ha permitido el año pasado, a pesar de ser un año tan difícil, tener crecimientos muy grandes en estos productos, porque, bueno, por culpa de la pandemia, pues el delivery ha llegado para quedarse. Entonces, cuando, con una patata normal, una patata fresca, o una patata normal que no lleve este tratamiento, este rebozado, lo que hacemos es que llega la patata mal, llega pegada, y el consumo de patata no es satisfactorio, con estas patatas que vamos a probar hoy, a excepción de esta, que es distinta, esa experiencia cambia totalmente, ¿vale? Con lo cual, son unas patatas que, para vender, es muy fácil, una vez que puedes hacer una demostración al cliente final, porque él mismo comprueba, hacemos pruebas de envasado, hacemos como test de delivery, es decir, como una simulación, y es la propia patata la que, en teoría, se vende sola, porque, bueno, tiene unos resultados estupendos. Aprovechando, que ya está aquí, pues voy a ir comentando un poquito otro de los productos que vamos a probar, y que el equipo comercial de Jesús, de SMF, van a probar también. Lleva unos años en el mercado, pero, bueno, es un producto relativamente nuevo, y lo que es, le llamamos Nacho Cheese Bite, es un producto también muy rápido de hacer en freidora, son dos minutos y medio, y lo que hizo McCain en su día, o el departamento de IMASD, fue pensar un poquito en un aperitivo distinto a lo que había. Entonces, como el auge de los nachos, el guacamole, el queso cheddar y demás, pues estaba creciendo mucho, y ya se estaban haciendo en cualquier tipo de locales, ya no solo en mexicanos y demás, McCain decidió elaborar un aperitivo, el Nacho Cheese, que incorporase todos los tres principales ingredientes de un plato de nachos. Entonces, es un snack que lleva queso cheddar por dentro, jalapeños troceaditos, y después, la cobertura que vemos aquí, como podéis observar, esto es, los nachos. Los trituramos, y con ello hacemos la cobertura de fuera. Es un aperitivo muy fácil de hacer, fácil de escandallar para el cliente final, y que, bueno, que es distinto, con mucho sabor, y que realmente no hace falta ni acompañarlo de ninguna salsa. Como mucho, recomiendo un bol pequeñito con un poquito de guacamole para darle color al plato. Está Mario sacando ahora una novedad, que es esta patata que tenemos aquí, la Crunchy Petals. La hemos incorporado, bueno, a principios de año. Está funcionando muy bien, está rotando genial, y, bueno, le llamamos Crunchy, porque tiene un rebozado también, que la deja muy crujiente. Es una patata que queda muy, muy tensa. Y después, Petals, porque tiene una forma, como podéis ver, de pétalo. Es decir, como si fuese una panadera, pero si le diésemos una curvatura. Son patatas, además, muy rentables para el hostelero, porque por sus formas y sus tamaños, son patatas que llenan mucho el plato. Es decir, a la hora de hacer una ración, a la hora de un acompañamiento, pues, bueno, son muy, muy rentables. Bueno, pues ya tenemos en mesa lo que vamos a testear hoy, y que hemos presentado, aunque es una gama que ya llevamos tiempo trabajando con ella, pero, bueno, queríamos presentaros lo que es la Crisper, la Petals, como veis, ambas con el bordecito con piel, que es una tendencia en el mercado a día de hoy, y, por otro lado, la patata clásica larga, una 9x9, pero con la característica sure crisp, es decir, la gama que aguanta más tiempo caliente y crujiente. Una patata que 18, 20 minutos después, envasada y llevada a domicilio, se mantiene crujiente, suelta y sigue manteniendo la temperatura y el sabor. También la hay con las puntas con piel, que, como digo, a ser tendencia, es una patata que se está consumiendo muy bien. Mario está terminando de hacer la patata que llamamos maxi chip, una patata natural, cortada en rodajitas muy finas, que nos permite dos tipos de cocinado. Un cocinado de 3 minutos 15 segundos para dejar la patata un poquito más y comer en caliente, y luego un cocinado de 4 minutos 15 para cuando queremos dejarla y no comerla en el momento y que quede como una patata chip. Y, por último, hay dos aperitivos más que hemos cocinado, que, bueno, uno es novedad de hace dos años, el otro no es que sea novedad, pero bueno, se hizo un cambio de receta, y son un aro de cebolla picante, que lo que está compuesto es por un aro de cebolla natural, con una tempura y laminitas de chile en el aro, ¿vale? En el aro, en el rebozado, perdón. Y un finger de pollo, de pechuga 100%, con un rebozado crujiente y un toquito de pimienta negra. Estos productos todos de nuestra gama pickers, donde hay muchos más, de queso, de pollo, vegetales y demás, pues bueno, son ideales para entrantes, para una guarnición, un acompañamiento, y bueno, como pudisteis observar, son muy fáciles de hacer, no existen mermas, y bueno, sí es un producto muy, muy, muy rentable para el hosteleros, que al final lo que se trata es de que todos ganemos dinero. Y por nuestra parte, esta es nuestra presentación de hoy. Y nada, gracias otra vez, agradecer a vosotros por permitirnos salir en el programa, y luego dar las gracias también a la familia de SMF, que bueno, que a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo estamos trabajando, y bueno, de las dificultades por las que estamos atravesando, pues al final, bueno, nos siguen apoyando, y bueno, pues siguen confiando en nuestros productos, y nos han invitado para hacer esta presentación, con lo cual, muy agradecidos. Muchísimas gracias. Gracias. Nos encontramos en la sala de barricas. Menosamente tengo entre mis manos aquí un pequeño tesoro de la bodega. Un reserva en honor, sobre todo, a los fundadores, a mis abuelos, se llama Carmen, como se llamaba mi abuela. Es un reserva del 2014, monovarietal, 100% pretopicudo, con una crianza en barrica de 24 meses y otros 24 en botella. El color es un color de como a las crianzas, así con ribetes un poquito ya a tejados. Un grado alcohólico bastante elevado, 14 grados y medio, y un paso por boca muy estructurado, muy especiado, con notas a café, a torrefactos. Es un vino idóneo para celebraciones, para grandes eventos, reuniones, y para disfrutar de una buena comida. Tenemos una producción limitada de, bueno, en las etiquetas lo ponen, 2.400, 2.700 botellas anuales. 1.000 botellas anuales. 1.000 botellas anuales. 2.000 botellas anuales. Dónde? te pello siempre con las manos en la masa, ahora que estabas haciendo, Fischer vaya marca, te lo tengo que vender a ti, no hace falta te lo compro directamente, si Fischer es una marca que bueno lo tienen todo vendido vamos a decir, son los mejores en fijaciones, yo la verdad es que he utilizado muy poco Fischer, porque antes estabas utilizando cualquier otro producto y un día de estos que me llamó la atención mientras te esperaba ver un tema de estas brocas, me recomendaste la esa y a partir de ahí se acabó, ya no quiero saber más, estos son, el problema es que son productos que son el típico bueno para lo que es y coges cualquier cosa y lo utilizas un taco para la pared, bueno para esto para lo que es me da igual y un día que utilizas un taco bueno te das cuenta de que no da igual, exactamente, a lo mejor por unos pocos céntimos más un buen taco, un buen taco, esto es Fischer, que es esta, también Fischer tiene una gama de adhesivos, de adhesivos de montaje para, bueno para construcción, son adhesivos que pegan incluso debajo del agua, estamos hablando de Fischer, aquello es adhesivos que nos ha dado pie a este mundo, este es un mundo diferente por completo, esto es un mundo nuevo y que se está renovando casi cada semana, cuantas referencias tienes aquí de Zeiss por ejemplo, de Pates, todo lo que escuchamos por la tele y vemos, todo lo tenemos aquí, hay muchos adhesivos, cada vez se van especializando más para los materiales, que eso es una pena, que la gente queremos seguir teniendo un pegamento para todo, pero es imposible, es lo que te decía, antes teníamos la cola blanca y la de contacto, se acabó, eso es, ahora cada material requiere un adhesivo distinto, un componente distinto, se nota perfectamente, como habíamos dicho con Fischer, en el momento que pruebas, el producto adecuado de estas calidades, eso es impresionante. Hay mucha diferencia, hay mucha diferencia, los productos clásicos como la cola de contacto o la cola blanca de carpintero, pues siempre los habrá, pero bueno, tenemos adhesivos para, como decíamos antes, para construcción, tenemos adhesivos más de hogar para bricolaje, adhesivos instantáneos y adhesivos de los componentes. El adhesivo instantáneo que estoy viendo aquí, por ejemplo, este que viene en formato casi, casi de un uso solo. Sí, de un solo uso. Sí, porque utilizas un súper pegamento de estos y se te estropea porque... Claro, si utilizamos poco pegamento, esto siempre sale bien. Es una solución fabulosa. Luego tenemos temas eléctricos, temas de paredes, de losas, de cosas porosas, cosas de madera. Eso es, no porosas, para plásticos y ahora hay mucho, está creciendo mucho la cinta de doble cara. Cinta de doble cara para todo. Esta, por ejemplo, es especial baños, hay otra volumen... Es decir que con humedades, ¿esto me aguanta? Esto aguanta, eso es, una jabonera, un espejo... Si no tenemos que andar ahí taladrando, al final se nos astilla el tema. Un cuadrito, que muchas veces en un baño, pues ¿cómo pones un cuadro? Con una cinta de doble cara y te olvidas. Y tenemos aquí, veo que cinta repara todo. Bueno, la verdad es que esto sí que es un... Poco de todo, aquí solo tienes que necesitar algo y venir y contármelo. Y lo bueno, tenerte a ti o a tu equipo, que me orientan y me recomiendan todo. La verdad es que es la ventaja a mayores que tenemos en esto. Porque esto ahora dices, oye, es que entro en internet ya, pero ¿cuál es el mejor dentro de este mundo? Claro, es la ventaja del pequeño comercio. Muchas veces ni el más caro es el mejor, ni... Exactamente. Lo mejor es tener al profesional al lado, que nos ayude siempre y que nos lleve de la mano. Fernando, muchas gracias. Voy a quedar mirando un poco esto que me emociona. Bueno, mira, a ver, colócalo bien. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!